y hola amigos amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo y pues para esta vez amigos amigas si no te quieres spoilear nada de godzilla por kong el nuevo imperio te advierto de que no veas este vídeo ya que contiene bastante spoilers bueno estos spoilers que se acaban de filtrar revelar no están 100% oficiales sino que esto hay que tomarlo entre sí y entre no así que pues pero casi supuestamente casi la mayoría es casi oficial así que pues si no te quieres spoilear no mires no te recomiendo que mires este vídeo amigos y amigas así que pues ya espero que todos estén listos para hablar y discutir un poco sobre esto ya que pues me tiene flipando sinceramente me tiene con la cabeza hasta el cielo porque sinceramente son unas filtraciones unas filtraciones muy épicas y pues guau qué más les puedo decir amigos y amigas y pues ya dicho esto amigos amigas creo que vamos a empezar bueno pues para recalcar esto desde un principio estas revelaciones fueron ya que hubieron producciones de prueba o sea que todavía está la prueba para ver qué tal le parece a la gente y pues esto puede cambiar tal vez una que otra teoría de perdón conspiración o de lo que se acaba de revelar ahorita una que otra puede ser verdad pero también puede ser que o sea si es verdad verdad amigos amigas pero como está en producciones de prueba puede ser modificada y cambiado al plan que tienen en la película y pueden dar otro resultado en la película verdad amigos amigas pues bueno vamos a empezar con el tema así es lo más importante de este vídeo los las filtraciones que se acaban de dar amigos y amigas y pues comenzando con esta el personaje de dan stevens actúa como el dentista de kong es un agente monarca que trata a los titanes heridos también tiene su propia base médica o sea que este personaje le va a dar como que como atención a los monstruos heridos como lo dice aquí verdad amigos y amigas le dará atención a los monstruos heridos y pues especialmente a kong ya que pues este es el uno de los personajes más importantes en este del contenido del monster verse kong es uno de los monstruos más importantes de todo esto verdad otra dice al igual que goxila versus kong es una película que se toma a sí misma del lado cursi en lugar de ser completamente seria con kong obtiene una actualización cibernética posiblemente una armadura y una nueva arma hecha por el hombre esto podría aplicarse uno a goxila monarca hará las actualizaciones así es amigos amigas dice que también king kong bueno todavía no es king kong pero kong va a tener que como que digamos una como que una armadura y va a tener una nueva arma hecha por el hombre así que pues estoy entusiasmado por ver que que será que armadura le van a poner y que arma le darán verdad amigos amigas otra dice skar king no tiene habilidades skar king para los que no sepan skar king es el lo que vimos el orangután que están viendo ahora de fondo de pantalla ese supuestamente el nombre de él es skar king sinceramente a mí me hubiera gustado más king skar pero creo que es para evitarse derechos de autor de king cesar creo yo se me vino ese nombre rápido a la cabeza también le pusieron skar king para no sé no se vega muy igual a king cesar porque si se ve un poco poco parecido pero bueno como dice skar king no tiene habilidades radioactivas o de la tierra extra hueca esto podría significar que sus ojos brillantes son otorgados por su aliado shimu para los que no sepan que es shimu este personaje salió como un como un arte en el en un evento que hubo de de cuando salió la película de goxila versus kong salió un evento en call of duty de donde aparecía goxila y kong y también había unos artes conceptuales esta imagen está apareciendo ahora y supuestamente el el titán este que ya les dije amigos amigos el shibu es este titán que están viendo a continuación aquí en el arte supuestamente y como les digo no se tomen todo esto a en serio ya que pues tal vez pueda ser verdad y tal vez no verdad porque como están en las pruebas algunas cosas pueden cambiar así como pasó en goxila contra kong cambiaron muchas cosas que ya tenemos planeadas vistas a ver y cambiaron muchas cosas verdad así que pues este shimu es el nombre de este tinta de este titán que dibujaron aquí que están viendo ahora otra cosa es que skar king tiene una motivación escapar de su prisión en la tierra hueca y resurgir en la cima para vengarse de goxila y gobernar el mundo esclavizando a los otros titanes sinceramente wow sinceramente yo digo que esto va a estar si la película está cada detalle que estamos leyendo ahora va a estar va a ser una monstruosidad de película va a ser me me tiro decir la mejor película del monster ya que pues vamos a ver en pantalla más titanes vamos a ver más tiempo a goxila vamos a ver más tiempo a kong vamos a conocer su historia y vamos a tener unas peleas muy épicas se los aseguro amigos amigas yo creo que si vamos a tener unas peleas muy épicas así que pues skar king que es este lo que están viendo a continuación en el fondo bueno yo les dije orangután kong o kong anaranjado tiene una motivación para escapar de su prisión de la tierra hueca como dice ahí y resurgir en la cima para vengarse de goxila y gobernar el mundo bueno vamos a pasar a otro punto amigos ya que pues son muchos vamos a pasar a otro punto el látigo posiblemente podría ser un arma si lo que no sepan va supuestamente skar king bueno me gustaría más que fuera king skar verdad como ya les dije skar king tiene un látigo que este pues dice que supuestamente le pega a los titanes que les obedecen les digamos como tipo ustedes ya saben como tipo que yo creo que no puedo decir esta palabra porque youtube me censura pues podría ser un arma que se usa para golpear a los titanes que les obedecen si exactamente como lo que dice aquí pero no su arma principal su arma principal es shimu shimu es como que el tipo dragón que ya les enseñé amigos los amigas la relación entre skar perdón skar king y shimu es similar a la de drago y su bebe wilder best skar king controla shimu y shimu es el más grande el titán más grande de todos los titanes con esa descripción me puede imaginar que pues va a ser una monstruosidad de este titán va a ser una monstruosidad que les puedo decir amigos amigas otro punto la humanidad está comenzando a ver a goxila como un héroe nuevamente y menos como un destructor se han vuelto conscientes de las acciones de apex y no le tienen tanto miedo como antes se familiarizan perdón se se familiarizan creo que se dice más con los humanos goxila se más con los humanos verdad amigos amigas y pues ya no le temen tanto goxila que destruya su que se yo sus casas o que destruya el mundo ya no les temen tanto sino como ahora lo ven como un héroe otro punto goxila como siempre mantiene a raya a los titanes esta es una continuación de la declaración de king kong perdón de king of the monsters él lucha contra un titán arácnid o arácnido creo yo caminaza a los humanos y lucha contra otro titán en roma al que después de éste termina la batalla se queda dormido en el coliseo creo que esto es más como que tipo comedia lo que de goxila se queda dormido en el coliseo de roma sinceramente es una escena muy épica si podemos ver y esto resulta ser real va a ser una escena muy épica amigos amigas otro punto monarch está luchando para luchar perdón monarch está luchando para luchar contra los militares están mucho más involucrados en la película sinceramente está habiendo unos comentarios de gente que supuestamente fue a las filtraciones perdón fue a ver a la película en prueba y dicen que ahora los personajes te te agradan más te son más no sé tienen mejor convivencia y tienen mejores diálogos y pues te agradan un poco más que en las anteriores películas que a mucha gente no les gustaba ver a los humanos querían ver a los monstruos pero ahora dice que los humanos se compara a nivel de ver a los monstruos o sea que te mantienen entretenido otro punto amigos y amigas es que ya está teniendo visiones y sueños de que estará teniendo visiones y sueños posiblemente sea de scar king y con su con su titán que lo tiene como que como que encarcelado verdad con el con el titán llamado shimu bueno amigos y amigas vamos a otro punto dice scar king tiene un ejército de monos guerreros todos los cuales emergen en la superficie y se extienden para destruir a todos los humanos y titanes sinceramente se están imaginando cosas en la cabeza amigos y amigas todos estamos imaginando cosas de ver esta majestuosidad me imagino que esta va a ser la batalla final donde podamos ver a scar king y shimu y con un ejército oigan bien con un ejército de monos guerreros sinceramente qué épico amigos y amigas ver esto peleando en la tierra ver a scar king resurgir con shimu con otro titán y tienen un ejército de monos guerreros ya me imagino la preocupación de guxila y kong ya que pues sólo ellos dos no van a poder contra un ejército de monos sinceramente es un ejército de monos amigos amigas y pues yo me imagino que que ap perdón que que monar va a hacer lo posible para para poner los titanes en contra de scar king creo yo que va a poner los titanes que están en la tierra en contra de scar king y me imagino que es una teoría mía que se me acaba de venir a la mente que vegemote leviatán que que va a pomet y otros titanes bueno un montón de titanes que nos que ya se nos ha revelado van a estar defendiendo la tierra y pues scar king con shimu y el ejército de monos la van a querer invadir y van a querer pues dormir a todos verdad por no decir la palabra creo que quiero ser un poco family friendly va a intentar dormir a todos y pues quedarse ellos con el imperio verdad por eso creo que se llama la película goxila por kong el nuevo imperio me gustaría que ver al final de esta película amigos amigas que king kong ya se proclame como un rey como el rey que siempre y siempre debió de ser king kong me gustaría que esa película ya se empezara a llamarle a kong king kong amigos sería algo épico otra vámonos a otro punto amigos y amigas dice más titanes nuevos que aún no han sido revelados me imagino que en estos titanes nuevos puedan venir todos estos verdad que ya mencioné sinceramente amigos sería algo épico ver a todos los titanes de la tierra enfrentándose en una batalla a m rt a esa palabra a ver una batalla a esa palabra amigos amigas contra los titanes bueno los simios guerreros a king kong y pues al otro a shimu verdad ver una batalla a ver quién se duerme primero y pues otra cosa dice que kong en la tierra hueca se encuentra a un joven kong que se llama suko este joven kong dice que kong mayor lo encuentra y pues se hacen muy amigos y tienen una como que una tipo de hermandad o un tipo papá y hijo y pues dice que se hacen muy amigos y bueno vámonos a otra dice titán de hielo el primer titán de la tierra shimu este pues se oye como ya les dije amigos este como es el tipo dragón que se reveló en el evento de call of duty es un hombre shimu verdad nos estaban dando spoilers antes de mencionar una palabra de la nueva película y no nos dimos cuenta amigos amigas y pues bueno otras otras revelaciones es que dog vuelva a aparecer que épico amigos amigas ver otra vez a dog sinceramente en goxila versus kong dog se vio como unos que se yo unos tres cuatro segundos y verlo otra vez sería majestuoso verlo como en otro cameo me gustaría que tuviera un cameo más importante dog no sé como que como que como que se yo la mascota de kong que acompañe a kong a todos lados sería algo divertido y algo genial ver que kong tenga ese tipo mascota dog y pues coincidentemente sea dog la más que la mascota de kong y así amigos amigas estas han sido las revelaciones o filtraciones como les quieran llamar y también se me olvidó mencionar que dicen los que ya vieron la película la supuesta la película que todavía está en proceso de de producción me imagino que está todavía en proceso de de ver que le van a mostrar al público y que no le van a mostrar al público dice que la película como la vieron está tiene muy buenas críticas está muy genial y uno que otro no le gustó tal vez no sé qué sé yo no le gustó verdad amigos amigas pero casi la mayoría de críticos dicen que esta película es majestuosa es un deleite visual es sublime pero bueno no sé qué opinan ustedes amigos amigas con esto que les acabo de decir que piensa que la película va a ser un éxito va a ser un fracaso que que me qué opiniones tienen ustedes ya que pues su opinión es la que más importa déjenme aquí en la cajita los comentarios su opinión amigos amigas acerca de estas filtraciones supuestamente filtraciones ojalá más de la mitad sea se haga se haga realidad ya que pues como se recuerda en oxila contra con y vamos a ver a mega goxila goxila con como que con un traje de escamas rojas no me acuerdo verdad amigos amigas pero no se hizo realidad pero se imaginan que que los demonar hoy si en la película traigan eso verdad amigos amigas lo que querían hacer el mega goxila en coxila contra con lo traigan para ahora en goxila por con el nuevo imperio sería altamente épico ver eso en pantalla bueno para mí sería altamente épico no sé para ustedes si sería no sé me o un genial o un no me gusta pero bueno amigos amigas otra cosa amigos amigas se me olvidó mencionar que pues king scar va a tener como que la como les puedo decir como que la personalidad amigos como que la personalidad de de cova del planeta de los simios sinceramente yo creo que king scar va a ser un simio despiadado que a lo que se asome en su camino pues lo va a mandar a dormir y que va a ser algo que bueno va a ser alguien que sólo se preocupa por su propio pellejo y que no le importan los demás y quiere ver el bien así como él lo ve o sea quiere hacer lo que él dice sinceramente amigos amigas no sé qué opinan ustedes pero yo ya me siento viendo esta película el tiempo se pasa muy rápido amigos amigas eso sí les digo el tiempo se pasa bastante rápido así que pues puede ser probable que pues ya hoy estemos en este mes y luego ya sea 2024 amigos amigas y luego ya estemos viendo esta majestuosidad de película así que pues bueno amigos amigas o si ya hemos llegado al final recuerda que si te gustó me puedes regalar tu magnífico me gusta y si eres nuevo nueva tu hermosa suscripción y activar la campanita de notificaciones para ser el primero en ver cada uno de mis vídeos así que nos vemos en un próximo vídeo así que adiós